Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Google Pixel 8a. Bueno, ahora tenemos seleccionada la navegación con gestos y si queremos cambiarla por los botones virtuales tenemos que abrir los ajustes, luego tenemos que bajar y buscamos la pestaña llamada sistema. Tras eso abrimos modo navegación y aquí en vez de tener marcados gestos marcamos navegación con tres botones y tras eso vamos a tenerlos aquí, más abajo. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!